No pide otro no riega más, ni nadie se me comprieta, pero si no está siendo rey. Una piel en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo Carriero, que no hay que ir a ver primero, pero es haberte enamorado. A mi tierra si me enero, hago siempre lo que quiero, y ya la avanzaré. No pide otro no riega más, ni nadie se me comprieta, pero si no está siendo rey. ¡Gracias! Bueno, estamos en presencia de Rosendo Huertas, director de la Orquesta Rock Internacional. Y estamos en presencia de Fernando Becerra, conocido con el nombre artístico de Champú, cuyo carrera artística lleva más de 25 años. Es integrante de la orquesta musical del trío No Remi, muy conocido, ¿no?, en la historia musical del Cusco. Bueno, señor, por favor. Qué gusto, amigo, que estamos acá, siempre que en la casa de mi hermano Rosendo, en el famoso bar Roxy, donde se han dado cita a muchos grandes artistas del Cusco y del mundo. Y estoy acá a tus órdenes para que contestar tus inquietudes. Bueno, este año yo celebro mis 25 años de vida artística al servicio de la música. Y tuve la oportunidad de iniciarme justamente hace muchos años atrás con la arqueta Roxy, donde coalesce mi integrante, una famosa orquesta que ha, durante muchos años, alegrado a la ciudad de Cusco. Y en particular yo he dedicado a la percusión, por el interés que tengo a la percusión, por la influencia que tengo de la gente de color, de chincha y de lima. Bueno, vamos a proceder con algunas preguntas para intentarnos, para tratarnos de duda, ¿no?, sobre el relacionado de la música como turismo. La primera pregunta, desde principios de su carrera musical, ¿cómo ha notado usted el interés del turista? ¿El incremento o el descenso? Bueno, yo he tenido la suerte de tocar, justamente en mi primer año, profesionalmente, en la conocida feña Jatuchay, ¿te acuerdas, José? Sí. Y en Jatuchay era un lugar inminentemente librístico, hasta te puedo decir racista, debido a que había un portero y el ingreso a la gente nacional era muy destructivo. Era, más que todo, el show era orientado hacia la gente extranjera. Ahí tuve la oportunidad de conocer mucha gente de Estados Unidos, de Europa, de Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza. Con mi primera agrupación me nominaba el grupo Afroantes, que actualmente se encuentran en Nueva York, de los cuales también vamos a hablar un poco después. Ahí tuve la influencia de mucha gente negra, donde yo aprendí a tocar el instrumento de percusión, como es el cajón, el bongó, las congas, con influencia del son cubano y de la música afroperuana que conviene del chincha. En ese tiempo, la mayoría de nosotros los músicos teníamos mucho contacto con las personas extranjeras, especialmente con las brincas. Ahí es donde nace la palabra brichero. La palabra brichero nace en el Jatuchay, que viene a ser una derivación de la palabra bridge, que en inglés significa puente. Entonces, el puente para nosotros de conquistar un nuevo mundo, de salir de la pobreza para muchos músicos, fue conocer una gringa que te lleve a Europa o a Estados Unidos. Desde ahí vienen los gricheros. Entonces, yo pienso que el aporte de mucha gente extranjera turista que ha venido acá es decisiva en la vida y en la trayectoria de muchos músicos peruanos. Bueno, ¿usted qué instrumentos europeos cree que han sido modificados hacia la parte andina? Bueno, para comenzar tenemos la guitarra. La guitarra es española, el alba, originalmente el alba también es de pentafónica, pero derivada en nuestra cultura, viene también la guitarra como usan los chupiricanos, esa guitarra de sierra. Igualmente el alba, que es pentafónica, el alba andina, que tiene otro tipo de afinación, pero tiene el mismo violín que lo utilizan en las comunidades. El violín viene desde la óptima. Sin embargo, lo usamos nosotros en nuestra cultura afroperuana para acompañar el zapateo, que es una danza conmemorativa y ritual de los descendientes afroperuanos. ¿Se podría decir, en un momento de ingresar a un restaurante turístico, se podría decir, a un centro norteamericano, ¿a qué preferencia de música? Bueno, a la gente europea y norteamericana, y a los asiáticos también, que son muchos japoneses y coreanos, les encanta mucho la música andina. La música interpretada con quena, con zampoña, que son instrumentos bolivianos adaptados a nosotros. El mismo bombo, el carambo y la guitarra. Son fusiones de instrumentos europeos que acá les han dado el toque andino. Entonces, por ejemplo, escuchar el cóndor pasa, escuchar Vígenes del Sol, las melodías ejecutadas por grandes autores peruanos, para ellos es un lujo y ver a los artistas peruanos vestidos de forma nativa, con sus ponchos convencidos, eso es lo típico. Ese es el plato fuerte de lo que es, la atracción que existe de la cultura europea a la cultura andina. Nuestra música y nuestro vestimiento a la indumentaria, y nuestro trato que es más cordial y más cariñoso. Bueno, una pregunta para terminar. ¿Le podría decir si usted cree, a lo largo de la... a lo largo de su carrera musical ha podido ver que el turismo, o sea, la música sería una especie de turismo a futuro? Bueno, existe, porque así como existe el ecoturismo, el turismo también es esencial y demás, hay un turismo cósmico, hay personas que vienen acá, gente estudiosa, que habitan en las comunidades para tratar de entrar en contacto con las culturas ancestrales, para modificar todo eso. Y yo pienso de que el Cusco, el Perú, Marcahuasi, la zona de Huasao, la zona de Huacababa donde existe... ¿Usted cree que la música sería un destino turístico a futuro? Bueno, efectivamente, porque el desarrollo de la cultura andina ha hecho de que nosotros tengamos un tipo de música que no existe en ninguna parte del mundo. Y es muy difícil de imitar por la gente de otras culturas. Entonces, hay mucha gente estudiosa que viene no solamente al Perú, sino al nuestro continente latinoamericano, para adaptarse y para aprender. La prueba es, por ejemplo, existía el famoso Raymond Berenot, que era suizo, y vino acá al Perú a aprender a tocar quena, y triunfó y ganó mucho dinero en Europa, y actualmente tiene muchos... sus alumnos de él tienen muchas academias de cultura, de música andina, de charrango, de quena, y de alfa, en Europa. Son alumnos de ese gran maestro suizo que vino al Perú, que aprendió a tocar los instrumentos andinos, y luego hizo una gran fortuna en Europa, y eso fue hace 30 años. Bueno, señores, un poco, cuéntenos un poco sobre su última traducción. Bueno, este, justamente acá, con la... con el funcionamiento de mis compañeros, en el trío La Remi, tenemos la última producción musical, que la vamos a escuchar en breves instantes, son canciones, composiciones propias de nosotros, donde tenemos el... tenemos valses, tenemos rumbas, huainos, tenemos cumbias, que son composición hecha por nosotros, y esto, nosotros mismos tenemos la capacidad de distribuirlo, porque acá en el Cusco y en el sur del Perú, tenemos muchas afectaciones, debido a que estamos vinculados con el equipo del cienciano. Nosotros somos embajadores musicales, y hemos tenido la oportunidad de acompañar a ese equipo, en sus mejores campañas, y salir fuera del Perú también. Gracias al fútbol, en la sala con la música. ¿Y nos cuéntanos cuáles son sus proyectos para el fútbol de Estreo? Bueno, grabar, estamos acá, justamente, para grabar unas canciones mexicanas, aquí tenemos al maestro Roceno, no crean que es mexicano, él es peruano, pero ha estado también, ha estado en muchos países, es un gran maestro, y siempre me ha brindado su cariño y su casa, de lo cual yo le digo muy agradecido a Roceno, considero yo como un pariente, una persona que me aprecia... A mis hermanos, los músculos a nivel nacional y mundial, el tema, los más famosos, conocidos a nivel mundial, el tema, el gordo casa. El ejecuto lo interpreta, el que habla, y el que habla, y el que habla famoso, ahora que está la voz, y la próxima, o siendo vuestra cariño. Las Vegas tó движen a y el que habla grande entre Cabrera para la B spends de los tierras antes, y el contrario con distinto a la ecuación, las personas con en치 Cause Eve ¡Gracias! 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 Abolar me reunió Y ahora voy a ir ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! un proceso muertos muchas gracias